Nos encontramos haciendo mantenimiento de las vías alrededor de la Galería Central. Próximamente ya estaremos entregando la obra de revitalización de la Galería a toda la comunidad, tanto a los comerciantes como a los visitantes y personas que vienen a comprar. Estamos haciendo el mantenimiento de las vías sobre la calle 27, sobre la carrera 25 y la idea es que queden en óptimas condiciones para la entrega total de una obra integral en este sector del corazón de nuestra ciudad. Es una buena obra de la Alcaldía, que me parece que se le invirtió buena, platica a la Alcaldía, al frente, a los andenes. Quedó muy bueno y así la gente va a llegar más a la Galería, perdón, y me parece buenas obras. Y es muy bueno lo que están haciendo y me gusta que acoyen la ciudad porque Palmira tiene mucho hueco y entonces es muy bueno lo que están haciendo. Me parece muy bueno lo que están haciendo en este momento, porque es parte de la terminación del trabajo de la Galería.